Aplausos Porque si vas a mi gente desde que le estás En el sal normal y como cualquier fruto natural Nos enseñaron a la pancha mamá el detalle Entonces dejarnos sumar del punto que caigan nos da y en la casa Mamá la basta, un rey de la santa Mamá, papi, con el fuego, con el llevan que esta planta igual jueves No, mamá, gran la caña y en la sala Y el humo, el giga, canta y el humo, se levanta Y el rey de la santa, pa' tan contenta está mi alma Meditaciones a vallan y me llevan a la calma Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy Y dentro de mi rueda, en el salón Cuide con los cuide con los cuide con los cuide Quieren saberlo de Babilón Que mi maña es una planta Ya quieren salvarlo a mi gente desde que está fumada Sabemos lo que viene a la calma y en este que está fumada Veando de que mucho sana Con el humo, consumimos el sueño Con el rueda no perdinen ¡Eser planeta te caerá! ¡Eser planeta! Como por la?". Medita el infection con los demás Me llamó Y en R Bones Y en R A los ojos, me he inspirado por la gracia del más alto, Dios que me levanto por mi bienestar, absoluto me cumple un fruto, me cumple todo mi bienestar, absoluto. El 5 de mi bienestar, absoluto me cumple un fruto, Dios que me levanta los ponentes, un poquito y sin serpilla, yo no va a medicina, yo no va a estar cada uno, Dios que me levanta, Dios que me levanta, una planta, la gente, de carca, baja, sabe lo que, que la tierra existe, recóndete que no se usa la guerra. ¿Quién sabe? 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!